Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles por acá, Lalo Catalán. Un gran abrazo a toda la gente que nos está viendo en diferentes lugares de Chile y el mundo, toda Latinoamérica. Un gran saludo para ustedes. ¿Cómo vender por Internet? Estamos ya en el capítulo número 10. Te quiero contar que es importante este capítulo porque con esto podemos crear la forma precisa de poder llegar con tu producto a diferentes lugares en tu sector, en tu ciudad o tal vez en el mundo entero. ¿Cierto? Con esto estamos dando los primeros pasos para que tu emprendimiento comience a vender por Internet, ya sea producto o servicio. ¿Cómo crear una marca? Pero antes suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte con la gente que más aprecia, que más quieres para que tengan este conocimiento y por supuesto tengamos una charla en vivo y en directo a través de una video llamada grupal o personal por WhatsApp o por Zoom. Así que te comunicas con nosotros al WhatsApp más 569-930-53-920. Te contamos cómo crear una marca, por qué es importante tener una marca. La marca puede ser una letra, puede ser una palabra, un texto, puede ser un objeto, un color. Tantas cosas puede ser una marca. Lo importante es que cuando tú creas una marca, tal como su nombre lo indica, crear. Crear significa que tienes que registrar esa marca, tienes que patentar esa marca. Porque si tú creas una empresa, tienes un producto o un servicio o vas a vender diferentes productos, ¿cierto? Y le colocas por decir Minimarket La Unión. Correcto. Pero tú publicas en otro Facebook, ves que en otro Facebook alguien ya publicó Minimarket La Unión. Y ya eso a ti te crea conflictos porque no puedes vender tu producto adecuadamente, se te pierden los clientes, se equivocan al buscarte. Entonces eso produce un problema. Entonces una de las formas, tienes que hacer un estudio en marketing para saber un estudio de mercado, cuáles son los nombres que ya están, para que no cometas el error de crear una marca que ya existe, que lamentablemente a ti no te conviene porque vas a ofrecer productos nuevos. Por eso es importante cuando creas una marca, averiguar acerca de todas las plataformas sociales que existen, averiguar si realmente está esa marca para que a ti no te cause problema, porque hay muchas marcas que están, muchas, la mayoría están registradas. Por lo tanto, cuando ya tú creas una marca que no está en ninguna parte, es importante que cumplas todas las normativas legales para que la registres, la patente y puedas desarrollarte infinitamente en las redes sociales. ¿Qué te parece? Más tips y más charlas de este tema te la damos en vivo e indirecto a través de una videollamada. Nuestro WhatsApp, más 569-930-53-920. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir entregando información a través de nuestro canal. Así que un abrazo, suscríbete y comparte con la gente que quieres ayudarle a emprender, a la gente que tiene potencial, a usted mismo, a usted misma, señorita, caballero, dama, señor. Usted que quiere triunfar y que usted en el futuro quiere tener una solvencia económica, es momento de que ya comience a vender por internet, comience a pensar cómo desarrollar su negocio a través de un marketing digital, a través de una plataforma virtual como lo es YouTube, entrelazado con Facebook, Instagram y Twitter. Así que amigos míos, un gran abrazo, Lalo Catalán, les deseo lo mejor y nos vemos en otro capítulo más de Cómo Vender por Internet. Chau, chau.